En Viajando la Carta la invitación está servida. Continuamos con la segunda parte de nuestro viaje por Aruba, la Isla Feliz, conociendo la fábrica real de aloe y cómo se procesa esta planta para obtener cientos de productos. Para luego deleitarnos con el arte del vidrio soplado y la historia de un venezolano con ascendencia italiana que produce estas piezas, haremos high trekking por la bella reserva del Parque Natural Aricoc para conocer el puente natural. Para terminar nuestro recorrido en la tranquila playa de Mangel Halto y después visitar en Catamarán puntos especiales para hacer snorkeling. Póngase cómodo porque aquí comienza Viajando a la Carta. Viajando a la Carta. Ya les había dicho que del Producto Interno Bruto de Aruba el 95% corresponde a la actividad económica del turismo. El 5% que resta pertenece a la industria del aloe o se produce a través de la industria del aloe. Una planta que fue traída aquí por los holandeses ya que las condiciones del terreno favorecían su reproducción, su crecimiento. Aruba tiene todo lo que necesita la planta, cual es empezando desde su tierra, su sol, continuamente todo el año y no mucha agua. Hoy en día esta industria que tiene más de 108 años es reconocida como una empresa real por el gobierno de los Países Bajos y produce y exporta cientos de productos de aloe al mundo. Acá me está esperando Linda y ella es quien nos va a hacer el recorrido en el día de hoy. Hola Linda, ¿cómo estás? Hola Chucho, ¿cómo estás? Bienvenido. Te voy a dar un recorrido donde te voy a mostrar la plantación, cómo se hace el corte, la fábrica, qué tipo de productos tenemos aquí y un poco también de la historia de aloe. Perfecto, pues vamos. Listo. Como ven, tenemos aquí la plantación, los 5 acres. También como había comentado, la planta no es de Aruba, fue traída por los holandeses, es lo que la historia nos cuenta, fuera de una isla que queda a la costa de África llamada Socotra. Ya que vieron que Aruba tiene el mismo clima, dos tercios de la isla fue completamente llenada con esta planta, cual empezaron a trabajar con ella, pero solamente enfocándose en el yodo. Es con este líquido amarillo que hervían y usaban como un fuerte laxante. Una manera de exportar era cocinándolo, hirviéndolo, como había dicho, de 8 a 10 horas para que tomara la forma sólida de esta roca, la cual llaman la resina del aloe o anteriormente lo solían llamar el oro negro de Aruba, ya que fue lo primero que ayudó a la economía de la isla. Exportado para hacerlo en píldoras, fácil al tomar y poder ir al baño. Pero por motivos de que las personas empezaron a usar los productos sintéticos, fue que en el año del 1968 empezamos a enfocarnos en algo diferente. Ello fue en el cristal. Es con el cristal del aloe que hacemos todos los productos de cosmética mezclados con los otros ingredientes. Antes de usarse en la piel, les recomendaría lavar bien la parte del yodo, ya que personas suelen conseguir una reacción alérgica en la piel. Es un buen hidratante para la piel, ayuda con quemaduras de sol, de cocina, picaduras de mosquitos para el cabello, hidratante. Se puede hasta consumir, bueno, para la diabetes, gastritis o cualquier problema estomacal. Y contiene 75 minerales, 18 aminoácidos y 12 vitaminas. Como incluso la B12, que muchas frutas o verduras no la contienen. En esta industria tenemos 150 personas trabajando, un poco más también contando lo que son las tiendas. 80 de ellas se puede contar en la producción. Bueno, vamos a hablar un poco de los productos. Tenemos protectores solares, también minerales, que son más amigables con la vida marina y para prevenir cualquier reacción alérgica en la piel. También las cremas del sol, que les va a ayudar a prolongar un bronceado, evitar que se pelen, que los rayos del sol no penetren en la piel para evitar tipos de manchas. Y hasta cremas o geles, como para los dolores. Por ejemplo, este que tiene la medicina de lidocaina, que es un analgésico que ayuda a adormecer dolores musculares. Puede ser un dolor de cabeza, lumbar, rodilla. En Colombia nosotros tenemos un dicho, y es que esa planta es bendita, que sirve para tantas cosas. Para muchas cosas. Así que lo que hacemos aquí es combinarla con ingredientes como extractos de plantas o aceites esenciales. ¿Por qué? Para usar como una clase de preservativo al producto, también para poder darle un aroma y completar todas las otras vitaminas que tiene la sábila. ¡Gracias! 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 hacer el vidrio y nada provecho la gente puede venir a ver cómo hago las piezas y una explicación de donde el origen del glas pero tiene más de 2000 años mucho más se remonta a los fenicios cuando ellos en sus primeros viajes eran nómadas personas nómadas y en uno de sus campamentos hicieron una una fogata pero ahí cuando recolectaron en la fogata vieron que el piso estaba cristalizado que pasaba hicieron la fogata justo arriba de una mina de sílice el sílice el primer producto para hacer el vidrio y después de eso ya empezaron a experimentar cómo hacer los primeros hornos para fundir ese sílice y empezaron a hacer las primeras botellas y de ahí los romanos empezaron a perfeccionarlo ok para hacer sus botellas para el agua para el vino para todas las cosas hasta que llegó marco polo en venecia que pusieron empezaron a hacer los primeros colores las primeras obras de arte y las colocaron y la empezaron a hacer en venecia y en venecia donde se empieza a desarrollar lo que es el vídeo artístico y ahí bueno ya viene tradición de la tradición y de ahí es que ha perdido mi familia yo soy la tercera generación ya haciendo vidrio artístico el proceso es nosotros derretimos el vidrio lo metemos dentro de un horno que es un crisol es como un tanquecito pequeño ahí lo derretimos y ahí lo empezamos a elaborar le añadimos los colores estos son polvos de colores que están aquí que se hacen igualito con la arena esta es la materia prima para hacer vidrios arena de sílice es verdad es que si tú agarras esa arena y la metes dentro no se va a fundir y sale el vidrio después tú mezclas la arena con cobalto y se pone azul o mezclas la arena con azufre y carbón y se pone marrón todo depende de los colores que tú quieras hacer verdad a mano le damos la forma con las pinzas y hacemos todo ese proceso y esa pieza que duran una hora de tres horas 15 minutos 20 minutos todo depende de la pieza que quieras hacer una pieza única es una pieza hecha a mano una pieza así como esto sólo hay una en el mundo es la única pieza que va a llevar por más que trate de hacer 20 100 mil piezas todas van a ser totalmente distintas siempre me inspira el mar me gusta mucho la playa por eso que estoy en la isla me gusta lo que es el mar y me inspiran mucho los peces todo lo que son las profundidades bueno ya estamos con juliano quien les tiene una invitación muy muy especial bueno aquí los esperamos en aruba con los brazos bien abiertos en esta calidad isla cuando quieran aprender conocer del vidrio ver todo el proceso de hecho comer o tomarse refrescarse con cualquier bebida aquí estamos a la orden que siempre con los brazos abiertos para todos nuestros hermanos de colombia y del mundo viajando a la carta hemos llegado a la playa man el alto que es una playa que en un extremo de la isla para llegar a acá lo ideal es alquilar un vehículo solamente está a 15 minutos del centro de oranjistad siempre de aruba cuando usted llegue aquí se va a encontrar con aguas color turquesa con un degradé de colores en el mar lo que caracteriza a las aguas y las playas de este lugar mangel alto es una playa escondida entre los manglares por eso se llama mangel alto que significa se traduce a manglar alto básicamente de la carretera cuando uno pasa en coche no puede ver la playa está súper escondida dentro de los manglares por lo que se ve es una playa muy baja tiene una altura ideal para que gente que no quiere nadar y el degradé de los colores me tiene impactado es un buen lugar para venir a conocer aquí en aruba es una playa tan comercial como las otras y está al lado de estos manglares que realmente le dan mucha vida y mucha naturaleza desde todo porque los manglares son cuna son nursery de muchas especies de peces en el mar para caretear es un lugar perfecto para hacerlo de la playa misma entonces si no tienes excursiones de caretear a canaruba puedes llegar acá con tu propio equipo salir a cinco minutos ves diferentes tipos de corales y peces todo en mucha abundancia esta es otra playa que se puede visitar cuando venga acá a aruba aquí en viajando a la carta muy recomendado bueno y otra actividad que usted puede realizar es conocer la isla y sus playas a través de un una experiencia inolvidable un catamarán que lo lleva uno por un recorrido que tiene las mejores playas y los mejores lugares para hacer snorkeling así que vamos a comenzar este recorrido y les vamos a contar cómo nos va hoy vamos a hacer un snorkel tour de dos horas y media vamos a parar en catalina y también malmo va a hacer el snorkel va a hacer con bar abierto y bocadillos también la siguiente cosa es muy importante es sobre la marina en aruba estamos tratando de mantener el océano clean así que vamos a preguntar a todos que cuando terminan con una copa o algo así que asegúrate de que se descarguen de lo 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 que se descarguen amostrina living it up with my family out here you know me got the orange on i want to be happy all day every day the happy island you know what i mean beautiful weather nice water fish food all the above This is my first time on this island, but it won't be the last, yeah. We're going to start this high trekking by this beautiful place, the Puente Natural here in Aruba. This is a walk that we can do for a place where there is a tennis, there is a lot of attention with the blocker, there is also a mask to not burn the face, the face, and also a comfortable face. Later we are going to show this Puente Natural here. There are two, one that already fell in 2005 and the other that still continues this beautiful form of natural. Aruba is also known as a geological paradise, because you will notice how it changes the mineral from kilometers to kilometers. Ahorita we are in part like a terracotta, and the minute we go through this river, we will see a lot of form of granite and basalto. So, for geologists, Aruba is also like a paradise. It's very impressive how it changes the mineral from kilometers to kilometers here. Where we are right now is one of the most ancient geological formations of the island. And basically, Aruba, 90 million years ago, was in the bottom of the sea, in the lake. By the movement of the tectonic plates and also volcanic eruptions, it was pushed up above the sea, which caused that this was the first one that came out of Aruba. This was the coast where the sea hit. You can see even fossils of moluscles, of ostrac, different types of fossils can be found in this calcary form. In Aruba, we have several types of cactus. The bushies have very hard pullies, it looks like a clave, which is very dangerous. I say when you are doing hiking, if you have bad luck, you can see the bushies through your tennis and you can see the best boots of hiking. The bushies. Never do it. The UTV's tour is a very popular tour to cross the north, the rock, the rural part of the island. But I always recommend that you go walking on hiking. We are going to experience a lot more. We are going to reconnect with the nature and disconnect from the world outside. Here we had the chickens. What they were doing was to excavate the carcoles and the wood of ceramic, and they were doing huge fire and they were using the carcoles here. and they can even find the ceramic, and they can even find the ceramic. This place has many traces of the indigenous past and also of the millions of years when the sea was a large part of this land. And finally we reached the goal that we were looking for, to know the natural bridge or the natural bridge here in Aruba. And finally we have a lot of people that have millions of years and that really is quite impressive. Well, Jonathan, we have finished this tour here in this place so beautiful, with this beautiful view of this island. The invitation for our viewers and our audience to Viajando a la Carta. For all the people who come Viajando a la Carta I want to extend a invitation to come visit our happy island. in Aruba, the Feliz, no only we have beautiful beaches, beautiful people, and good restaurants, as you know, Chucho, but also this part that we are exploring today, the north part that definitely is for me the Aruba, the Aruba autentic. This is another destination that you have to know here in Viajando a la Carta in Aruba, the Isla Feliz. Sellers Gracias por ver el video. Viajando a la Carta